Al nacer el alba, tras la clara noche estrellada Sueño con mi pueblo, tan unido con mi recuerdo Todos los caminos que llegué a conocer Siempre han evocado a los de mi niñez Por el camino de amarillo, alopando sobre mi caballo Voy al pueblo de regreso, para encontrarme con mi amor En las braveras de amarillo, cuando era solo un niño En la noche azul tejana, allí de ti me enamoré Junto a ti regresaré, oigo las campanas De la vieja iglesia del pueblo Todos mis anhelos, dejarán de ser solo sueños Veo las montañas, y a sus pies el verdor Del inmenso llano, es donde está mi amor Por el camino de amarillo, alopando sobre mi caballo Voy al pueblo de regreso, para encontrarme con mi amor En las braveras de amarillo, cuando era solo un niño En la noche azul tejana, allí de ti me enamoré Junto a ti regresaré Junto a ti regresaré Junto a ti regresaré